Música Escribir literatura y escribir para los medios audiovisuales parecerían ser lo mismo. Sin embargo, Wilfredo Van Bruch, que es escritor y de gran experiencia en el rubro, nos ayuda a encontrar esas diferencias irreconciliables. Bienvenido Wilfredo Van Bruch, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. Bien, una vida por delante. ¿Por qué el discurso adolescente y por qué Malvinas? La verdad no tenía intención de ser un discurso adolescente ni apuntar a un público que también puede ser adolescente. No tenía esa intención, me parece que me salió de ahí. Hay algo en la adolescencia que a mí me atrae mucho, creo que es la etapa donde uno de verdad forja todo. Forja sus ídolos, forja sus enemigos, esos que te motivan a seguir. Entiende lo que es la maldad, entiende lo que es el amor, me parece que es esa. Sí, los amigos que haces en esa época te duran para toda la vida. Y si no te duran para toda la vida, son distintos de los que haces después, ¿me entendés? Me parece que es diferente, o sea, acompañarse en ese proceso como de florecimiento es distinto. Después cuando ya sos grande ya estamos medio formateados, pegás onda, no pegás onda, sos más amigo, menos, podés hacer grandísimos amigos. Pero hay algo especial en esos que te acompañaron en ese camino. ¿Y por qué elegiste Malvinas como hecho histórico que va a trascender la novela? Porque para mí, yo siempre tuve una cuota pendiente con Malvinas, es un tema que a mí me toca de manera muy personal. Me tocó siempre de manera muy personal, nunca entendí por qué. Yo no tengo familiares muertos en la guerra, no conocí, conocí gente que fue a la guerra. El padre de un gran amigo mío, mendocino, hizo tres operaciones en Malvinas. Pero no fue por eso que yo escribí alrededor de Malvinas, o sea, yo tengo un recuerdo muy fuerte que es cuando yo estaba estudiando arte dramático en Mendoza, en el año 92. En un momento me subí al bondi, volviendo a la facultad una noche, y se subió un excombatiente que tenía en ese momento 28 años, yo tenía 18, y contó su historia en la guerra. Contó lo que le había pasado. El tipo no pedía propina, no buscaba plata, lo único que hacía era, contaba lo que había vivido. Y me tocó de una forma que me, o sea, me atravesó. Yo no te puedo decir qué dijo, ni qué fue lo que contó. No me acuerdo del relato, sí me acuerdo del impacto emocional que me causó, porque cuando me bajé del bondi me senté en el banco de una plaza y estuve una hora llorando. O sea, como que en ese momento entendí lo que había sido la guerra, o lo que era la guerra en términos generales, en términos qué significa la guerra. Como que en ese momento entendí el concepto, y en ese momento creo que también dije, un día algo con esto voy a hacer. No sabía qué, no sabía si iba a ser una obra de teatro, un guión, iba a actuar un personaje o iba a escribir algo. Y bueno, fue esto. Vos trabajás de escribir, sos guionista, fuiste dramaturgo. Digo, ¿por qué elegiste la narrativa para hablar de Malvinas? ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces, yo como guionista muchas veces tuve tentado de escribir un guión. Pero es tan complicado, es tan complejo, es tan largo el proceso entre que escribís un guión y que ese guión puede verse reflejado en un resultado final. Un guión no es un resultado final, un guión es una receta de cocina. Sí, le falta el vestuario, le falta todo, el actor, todo. Vos podés tener una receta genial escrita y después necesitas un cocinero que la haga, necesitas el horno, los ingredientes. El guión es lo mismo. Es una receta. Exacto. Y lo que termina pasando también es que el guionista, hay un momento en el que se desprende, queda, no te digo que queda fuera, pero se desprende de la producción, se desprende de lo que cuenta el director. Y yo, por un lado, no quería hacer eso con un tema así que para mí era tan personal. Y después tampoco tenía ganas de lidiar con presupuesto, actores, número de escena, cantidad de páginas. O sea, yo tenía ganas como de decir, bueno, de hecho yo escribí un libro de 350 páginas. Yo tengo una teoría, un mal guión se defiende mejor que un mal libro, porque el libro... Sí, total. Sí, el mal guión le podés echar la culpa a todo, al elenco, a la dirección, al que fue protagónico. Sí. El libro es... No le podés echar la culpa a la imprenta. Salió mal impreso y... Por eso no se entiende. Yo te decía, yo escribí un libro que tiene 350 páginas. O sea, es un montón. Y yo sé que es un montón y que hoy se escribe más corto y qué sé yo. Y de alguna forma también dije, no me importa, porque no... Yo hago mi... Doy todas las licencias en el mundo del guión. Y la narrativa era un lugar donde podía no dar ninguna licencia. Después podía ser que no viniera nadie a querer publicarme. Pero no importa. O sea, yo dije, no importa, quedará en el cajón. Pero así es como lo... Así como yo lo... Este tema lo quiero... Así lo quería contar, así lo conté, ahí quedó. O sea, no... Y no depende de la lectura de otro que va a convertir tu guión en una tira. No, no. Ni tampoco de un... Bueno, en este caso de Orsay que se coparon con la novela y la publicaron y la publicaron tal cual. ¿La vamos a ver convertida a una vida por delante en una película o en una tira? Ojalá. El guión ya está. ¿Sí? ¿Ya lo escribiste? Es que fue lo primero que hice. Lo primero que hice fue... Terminé el libro y me puse a trabajar en un guión. Fue muy difícil para mí hacer una adaptación. ¿Cuál fue el desafío? No, es otra cosa. O sea, son dos lenguajes distintos. Hay cosas que funcionan muy bien en el libro y en un guión eran muy bien horribles. Y al revés también. Y después pasó que el guión pasó a tener cosas que el libro no tiene. Pasó a tener como vida propia. Pero fue un proceso re largo. Empecé teniendo un guión que tenía 250 páginas. Ilegible. Eterno. Que no sabía dónde cortarlo. O sea, y lo iba dejando y a los cinco meses lo agarraba de vuelta y le metía la tijera por todos lados y no sé qué. Hasta que llegué a un guión de 100 páginas. Con 110 escenas. O sea, redondito. Redondo. Pero no lo hago más al proceso. ¿No? De un libro a un guión me parece que es muy complejo. De un libro propio. Un libro, no sé. ¿Me das tu libro? En un día te lo adapto. Lo mejor es. Siempre pienso. ¿Quieres adaptarlo? Hágalo. Claro. ¿Les gustó? Porque es muy difícil. Nunca hay que meterse a adaptarse. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo hice. Tenía como ese berretín de hacerlo. Pero bueno. Está hecho. Para mí. Y funciona. Porque aparte uno escribe en un momento de la vida. Con determinadas circunstancias. Cinco años después. Ponerse a reescribir esas historias. Es como. Sí. Bueno. Pero ahí me había ayudado. Porque me había ayudado el hecho de ser guionista. Porque como guionista te pasa. Que por ahí le presentaste un proyecto a una compañía. Hace cinco años. Sí. Y un día te llaman y dicen. Che, lo vendimos. Hay que hacerlo. Entonces. Yo la verdad que ya noté. O decí. Uh. ¿Te acordás esa serie de los dos boludos que iban a no sé dónde? Uh. Se vendió. Hay que hacerla. Oh. Qué pa. Y bueno. En el proceso de sentarse. Yo aprendí a reenamorarme. Sí. ¿Entendés? Entonces en ese reenamoramiento. Bueno. Va. Pero si no tenés esa gimnasia hecha. Pareciera que la literatura te la tomás más en serio que la televisión. No. Tampoco. No me tomo muy en serio nada. Porque no vale la pena. O sea. El otro día lo escuchaba Aira que decía. No hay que quedar atado a la calidad de lo que uno se escribe. Porque en realidad ya está. Se lo das al lector. Es que ¿sabes qué pasa? Que lo diga el lector. Hay algo que para mí es de base. Uno escribe de una forma. Vos no podés escribir con más calidad. No podés ser mejor escritor de lo que ya sos. Ni agradarle a... O sea. Es así. Me salió así. Uno escribe de una determinada... Vos te podés formar. Podés tener experiencia de vida. No sé. Un montón. Te pueden pasar cosas. Eso va a impactar de una forma o de otra en tu escritura. Ahora. Si yo te digo. Che Héctor. A mí me parece que sos muy malo escribiendo. O sea. No a mí. El mundo dice que sos malo. ¿Qué podés hacer? O sea. ¿Cómo mejorás? No hay que te... No. Y además. Gente que decía. Eras muy mala. Después es un mule en otra época. Digamos. Por eso. Gente que decía. Uy. Qué lástima. Porque se murió hace 15 años. Porque ahora es un éxito. Exactamente. Me parece que ahí lo que se mete es el ego del escritor. Bueno. Ahí está. Kennedy O'Toole. De la conjura de los necios. Que se suicidó. Pero hay un montón de cosas por las que no tienen que ver con la escritura. Digo. Ideología política. Un montón de cosas. Este es de tal partido. No lo leo. Y juzgar la lectura por una cuestión política. Y me pasa otra cosa también. Que es. Yo sé que siempre voy a escribir. No sé en qué formato. Escribir me acompaña desde que tengo 14 años. Me acompaña. O sea. De diferentes formas. No sé si voy a seguir escribiendo literatura. No es que... Pero no sé porque muchas veces me pregunto. ¿Escribir qué? ¿Y para quién? Digamos. Hoy. Ante la absurda cantidad de libros que hay. De libro electrónico. De audiolibro. ¿Por qué voy a escribir? Me lo pregunto yo personalmente. ¿Por qué? ¿Otro libro que diga qué? Hay un punto en el que yo siento que lo que tenía para decir lo dije. Lo que tenía pensado decir lo dije. Lo dije con este y lo dije con dos libros más que tengo sin publicar. Al momento no tengo como nuevas cosas que me... Hoy te pasa eso. Dentro de cinco años por ahí no te pasa. Por ahí no. Pero por eso te digo que yo sé que escribir me acompaña a mí. Es algo que forma parte de mí. Cuando viajás en el curso de migración ¿y qué pones? Escritor. Sí. Pero he escrito teatro, he escrito guiones, he escrito libro. He escrito poesía, he escrito... Pero capaz mañana me pongo una cervecería. ¿Entendés? Wilfredo Van Bruch escribió Una vida por delante. Una novela que bucea con emoción en los hechos de la guerra de Malvinas. Pero también es guionista y gran conocedor de narrar con imágenes. Cuando escribís un guión ¿pensás en el público? No, no pienso en el público. Pienso en gente... Yo sí tengo referentes que los tengo en la cabeza, que son gente. Que puede ser un amigo. Depende de qué estoy escribiendo. Puede ser un amigo, puede ser mi mamá, puede ser mi esposa, puede ser... Es alguien. No es un público... Pero si tenés que escribir una tira de policial. No. ¿No pensás en un supuesto consumidor de policiales? No, en el caso de los guiones, no pienso en eso. Porque creo que si yo pienso, lo que me pasa es que si pienso en un consumidor de policiales, probablemente lo que me pase a mí, no digo que le pase a todo el mundo que escribe, es que voy a escribir algo trillado. Porque estoy pensando en tratar de agradar a un determinado tipo de público. O sea, gente a la que le gusta el misterio. Entonces, capaz me quiero... Voy a querer ser más papista que el Papa. O sea, pero sí tengo referentes. Sí, además no hay ninguna garantía si te gusta el misterio, que te guste esa tira. O sea, sí me gusta el misterio, pero esta no la miro. No, no, tal cual. Tal cual. Pero siempre tengo una cara presente a la que representa al público al que le estoy escribiendo eso que estoy escribiendo. ¿En qué pensás? ¿Cómo destinas una tira? Hoy lo que pasa es que importa bastante poco cómo piensa un guionista. O sea, porque hoy está invertido, como era antes, digamos, en la época de Migré o de los grandes autores de televisión que todos tenemos en la cabeza, incluso Maestro Ibaimán, ponele por nombrarte unos más actuales. Ellos podían pensar proyectos y llevaban el proyecto y la productora o el canal compraba ese proyecto y se hacía ese proyecto. Hace mucho tiempo que funciona al revés. Es la productora, el canal, la plataforma, la compañía que dice, quiero hacer un policial así asá, llámalo a Willy, llámalo a Héctor o llámalo a Monguito. Entonces, generalmente, cuando yo llego a la escena, al crimen, ya alguien trabajó antes. O sea, ya hubo una idea que tiró alguno, que a veces no sé ni quién es, o ellos tienen una idea y me la bajan y a partir de ahí se empieza a trabajar. ¡Habemos bodas! ¡Hola! ¿Ese es mi vestido? Hola. Hola, señor. ¡Viva a los novios! Hace décadas que los Villalba eligen a la persona equivocada. En esta familia tenemos una larga tradición de seres infelices. Me enteré que te pidaste con Marisol, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo? Ay, eso es muy importante para mí. No te metas con mi marido. ¿Entendiste? Ya fueron varias las mujeres que lo quisieron conquistar al patrón Antonio. No soy una Casa Fortunas. Apareció un testamento de Carlos María. El único testamento que hay está en el banco. No, no es el único. ¿Cómo lo mataron? ¿Qué dice la autopsia? Él murió por asfixia. El asesino está en esta casa y yo no voy a parar hasta encontrarlo. Papá, ya está muerta y enterrada. No te iba a molestar más. También pasa que es, che, hicimos esto y funcionó bien y hagamos una segunda temporada. Y en vez de hacerlo, como nos pasó con Sitiado, en vez de hacerlo en Chile, hagámoslo en Colombia. Y fuimos a Colombia. Después, en vez de Colombia, hagámoslo en México y buscó una historia para México. Entonces, se arma más a pedido. ¿Cuál es la diferencia de escribir en equipo? A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Siempre es muy divertido. Para mí siempre fue mucho más divertido ser, ponerle, dialoguista de un equipo que ser cabeza de equipo. A mí me encanta ser cabeza de equipo, pero si fuera por mí, yo prefiero escribir solo. La tira no la podés escribir solo. No hay ninguna chance. Antes sí se podía. Antes sí se podía porque eran otros tiempos también. O era uno con otro más, o con un asistente, o con lo que fuere. Pero es imposible hoy entregar un capítulo diario o dos capítulos diarios, como nos ha pasado. Y eso es imposible si no tenés un equipo de cinco o siete personas. Imposible. Y dentro de eso, también tenés que encontrar tu lugar. Porque no es solamente, bueno, listo, yo soy el autor. Bueno, ok, pero vos como autor, ¿qué es lo que haces? ¿Vas a bajar la línea? ¿Vas a corregir el libro? ¿Vas a hacer escaleta? ¿Vas a dialogar las escenas más importantes? ¿Cuál es tu rol? Y ahí es donde a mí corregir me aburre. O sea, escaletear me aburre más todavía. A mí me divierte mucho tirar líneas. Porque está supeditado un productor que lee el capítulo y no le gustó. Hacés cinco hijuelas para corregir lo que escribiste mal, supuestamente. No, y pará. Y hoy ya pasa que ni siquiera es que... Digamos que si ya te rebotan el libro porque está mal, bueno, no sé, te tenés que ir. Pero ponele que... Igual te va a decir, dame cinco hijuelas más porque nos faltan cuatro minutos. Porque no, es que había una escena, pero te mandé 60 páginas. Sí, pero había una escena que no la pudimos hacer porque no teníamos... No teníamos... Necesitábamos un helicóptero y no había o necesitábamos un caballo. Siempre pasa eso. Para mí, ser guionista es estar dispuesto a lidiar con eso. Es parte de la vida. Está más acotado que con un libro, que con la narrativa. Porque en la narrativa ponés una tropilla de caballos. Sí, sí. Pará, y más acotado y más desprendido también. O sea, si vos... Yo escribo un guión y vos me decís, che, vos sos productor. Y me decís, che, ¿te acordás la escena que íbamos a hacer en el departamento? No está la locación. La tenemos que cambiar. La cambiamos. O sea, yo me pliego a vos para decirte, dale, cambiémosla. En un libro, por ahí, que vos sabés esto. Vos me decís, che, Willy, recortale 50 páginas, no dejá. No lo publico con vos. Todo bien. No pasa nada. Pero no le corto 50 páginas. Al libro. No. Pero porque yo no como de ahí. ¿Entendés? Entonces no hago concesiones de ese tipo ahí. ¿Entendés? Es que un guión puede tener mil problemas. Miles. Tengas que sacar 20 páginas. Un libro, si le tuvieras que sacar 20 páginas, está mal escrito. Pero ponele que fuera una decisión. Cuando te dicen, como ejemplo, yo te corregí y saqué 100 páginas. ¿Escribiste 100 páginas de más? Pero suponete que fuera esto que pasa a veces que... Presentémonos a un concurso. Dale. Son 150 páginas. Ah, yo tengo 130. Agregale 20 más. No, tampoco. Yo no le agrego 20. No, yo tampoco. En un guión, sí. ¿Entendés? A mí en un guión cuando aparecen los problemas... Estirá como chicle porque la novela es buena y tiene res. Sí. Te cobro la hijuela. Claro. Te cobro la hijuela. A mí me vas a acordar que soy tu amigo. Claro. O sea, no es gratis. ¿Me entendés? Cada tanta hijuela, un libro y listo. No pasa nada. Hacemos todo lo que haya que hacer. A mí eso me divierte. Me parece que es parte de... Es parte... Porque el productor, el director, el actor, en una tira diaria, está pasando lo mismo. ¿Entendés? O sea, el director se había imaginado que iba a hacer un plano no sé qué, con un Steadicam no sé cuál y no sé qué. Y vino a la mañana el productor y le dijo, o sea, es que no hay plata para el Steadicam. Y la cámara en mano está rota. Así que lo único que hay es la cámara de piso. ¿Qué podemos hacer? Porque yo sí te sigo amando. Y capaz yo soy una boluda y vos estás en otra y nada que ver. Pero bueno, no sé. Necesitaba decírtelo. Eso. Escuché tu audio. No sos ninguna boluda. Yo también te estuve pensando todos los días en la cárcel. Pero yo pensé que vos estabas en otra. Yo pensé que vos estabas en otra. ¿De verdad me seguís amando? Te dije amando. Sí, te querés que te haga escuchar el audio, ¿no? No, está bien. ¿Por qué dejaste la actuación y te dedicaste a estar detrás de cámara? ¿Qué tiene de encantador estar detrás de cámara en la televisión? Yo no dejé la actuación. La actuación me dejó a mí. O sea, saqué y me poné la venda a los ojos. O sea. Fan tenés. Yo vi tu fan. Sí, vos viste mi fan. Yo me divertía mucho actuando. Sí. Siempre supe que era un actor. Era un momento. Era un momento. Era un momento de vivir. Si hubiera sido un músico, te digo que era un músico de cuatro acordes. O sea, siempre supe eso. ¿Entendés? Cuando yo estaba estudiando arte dramático y tenía 18 años y quería ser de Niro y qué sé yo. El día que nos enseñaron a llorar, a mí dije, esto no me va a salir nunca. O sea, no es que no me sale ahora. Esto no lo puedo hacer. ¿Entendés? Eso de, no, pensá en tu papá muerto. No me sale. O sea, yo no puedo dejar de estar consciente de toda la cámara, de lo que estamos haciendo. Hay algo que me falta. Hay otras cosas que me salen bien, ¿entendés? Como hacer el malo. Sobre todo el malo de los 80. ¿Viste? Malo bien malo. Villano. Me salió muy bien. Lo hice bien en Mosca y Smith, que fue el pico de mi carrera. Y el único pico. Fue el pico y fue el valle. Fue el pico y el valle. Fue lo único así fuerte que hice. Bueno, y cuando hicimos Bambam, la obra de teatro, que nos ganamos un hace, que fue una cosa también. Y ahí decidiste que lo mío es que escribí. No, no, no fue. Fue una decisión, ¿sabés cómo? Fue una decisión bastante casual. Siempre escribí. Siempre escribí poesías, cuentitos, relatos, asociaciones libres, cosas que se me ocurrían a mí. Nunca pensé que eso iba a ser mi modo de vida. O sea, en un momento como a los 30 años, más o menos, ya bastante grande, yo ya me daba cuenta que no iba a ser Facundo Arana, no iba a ser Pablo Echari, ¿entendés? O sea, había algo que ya no se había dado, ¿entendés? No iba a protagonizar, por lo cual no iba a morfar de ahí. Y tampoco era el actor del San Martín, ¿entendés? Que dice, no, estoy haciendo Soldado 4 en Main Camp, pero soy feliz porque no sé qué, y trabajo acá con este, con el otro. ¿Vos querías ser popular y...? Yo quería ser de Niro, ¿entendés? Pero ya había algo que no se había dado para ser, estaba tarde, ¿entendés? Tarde para todo. Y en un momento estaba, después que terminé, encima ya había empezado, había logrado mucho como cronista, cronista de espectáculo, no de espectáculo, pero cronista de humor. Había conducido un segmento del programa de Susana Jiménez. Era una cosa que no se entendía nada, si vos analizabas la carrera, ¿entendés? Estaba como, y flaco, ¿qué carajo hace? Es notero, es escritor. ¿Qué hace? Tal cual. ¿Qué hace? Entonces dije, bueno, basta, ¿hasta cuándo me voy a mentir? ¿Qué otra cosa se hace? Escribir. Bueno, y me senté y escribí teatro, ya había escrito la obra, ya habíamos ganado el plazo. A ver, a la mejor tira. Y dije, bueno, y un productor de tele, que es muy amigo mío, me dijo, che, no sé qué, no querés entrar en Don Juan y su bella dama. Yo lo que quiero es que vos entiendas las cosas como son, Josefina. Sí. ¿No entendés? Te creo. Bueno, menos mal. No tendría que haber venido, Juan, perdón. Con todas las cosas que me están pasando, no... Tómate el día. No hay problema, yo hablo con mi abuela. ¿Atendés? Estoy en mi día libre. ¿Cuántas consideraciones te tienen en esta casa vos? Hola. ¿Podría hablar con Josefina, por favor? ¿Quién habla? ¿Carmela sos vos? Sí, soy yo. Habla Serena. Escuchame una cosa. ¿Vos no podías llamar para avisar que no ibas a venir? ¿Pero qué te pensás? Está toda la familia preocupada. ¿Vos no podías dejar una notita, mandar un mensaje de texto, llamar por teléfono? ¿Dónde estás? En la cárcel, ¿no? ¿Le comentó su marido? ¿Cómo que en la cárcel? ¿Y qué tiene que ver mi marido en esto? Me dijo que me iba a ayudar. Josefina está porque no tengo mucho tiempo. Josefina no está. Contame a mí. Yo después le digo. Se me armó una forma de vida. O sea, la verdad es esa. Y después, bueno, enganché el laburo con Fox. Y eso me permitió hacer un salto cualitativo enorme. Y ser showrunner y participar en la dirección artística de grandes series en Chile, en Colombia, en México. Y eso fue increíble para mí. Fue increíble. Fue un cambio totalmente espectacular. Vos me decís, ¿qué te gustaría hacer? Y a mí me gustaría dirigir y producir grandes series o grandes películas. Es muy divertido. A vos también te gustaría. ¿Entendés? O sea, el tema es que creo que a cualquier persona que escriba o que está en este mundo le gustaría. El tema es que no accedemos a esos lugares. Yo tuve la posibilidad de acceder a ese lugar. Después se desarmó. Sí, nunca hubo un presupuesto. Acá hay 50 millones de dólares. Vayan y hagan una genialidad. No. Siempre es. Bueno, con estas monedas. Con estas monedas pueden producir. Que no saben ni cuántas. En el caso de los guionistas, no saben ni cuántas monedas son. Nada. Pero sabías que no había que poner helicópteros. No. Y ahora, pará. Y me pasó hace muy poco también que me dijeron, no podemos pagar una jornada de dron. ¿Entendés? O sea, no había plata para pagar un dron. O sea, un dron hoy, digamos, una jornada de dron no es cara. O sea, es totalmente accesible. Tuve la suerte de hacer tres temporadas de una serie con un presupuesto gigantesco. Con todos los juguetes. Con lo que quisiéramos hacer en la locación espectacular. Todo hecho en locación. Y estuvo buenísimo. Y después, bueno, se desarmó la compañía. ¿Qué piensas? Sí, yo no sé. Claro. Lo que pasa es que me parece que uno se pone más creativo cuando no tiene plata de cuando tiene. Sí. No hay ninguna garantía de que si tenés mucha plata para hacer una tira, la vas a hacer mejor. No, porque de hecho, pará. Parece un chiste, pero yo creo que, como dice Guillermo del Toro, el presupuesto para mí es un estado mental. Claro, vas a estar más tranquilo, seguramente. Más o menos. Para mí no. ¿Por qué? Cuando yo estaba haciendo Sitiados 2 en Colombia, estábamos por empezar a rodar, faltaba una semana de preproducción y empezábamos a rodar. Nosotros teníamos un presupuesto, suponete, en ese momento, de 5 millones de dólares. Y vino Fox, llamó y dijeron, chicos, no hay 5, hay 4. Corten uno. Uf. ¿Entendés? Y fue el mismo estrés que, che, no tenemos... Sacaba un caballo, sacaba un extra. Y tenés que, o sea, para poder cortar el guión, para cortarle un millón de dólares al guión, tenés que saber dónde cortar. Porque capaz que vos cortás 20 páginas y no cortaste un millón, cortaste 20 mil dólares. ¿Entendés? No. Tenés que saber dónde recortar. Por eso te digo, para mí el presupuesto es un estado mental. Pero trabajar limitado con los recursos, cuando aprendiste a trabajar así, me parece que siempre podés resolver. De hecho, me han pasado cosas gravísimas, en rodajes muy grandes, que no tenían que ver con la guita, sino con la operativa, y las he podido resolver sin estrés. A mí no me estresaba, ¿entendés? Me decían, no, hay un actor que no está para la escena. ¿Qué problema hay? ¿Cómo es que...? ¿Y cómo lo resolvemos? Ahora lo arreglamos. Y me llevaba cinco minutos. ¿Pero por qué? Porque eso acá, en una tira, pasó 200 millones de veces. Dicen, no, fulanito se va de vacaciones 20 días. Así que arreglá los libros del 60 al 80. Sí, pero boludo, estoy en el 140. Arreglálos. Y vas y arreglás los libros y se arregla. Entonces, este es tele. Yo siento que no tengo nada que hacer, que de verdad no tengo nada que hacer. En realidad, lo único que para mí sí me suma es si me va a divertir. O sea, si vos me decís, che, ¿volvés a actuar? Yo digo, sí, pero pará, no vuelvo a hacer este... Bueno, vení a ser un médico que le dice, no, hicimos todo lo posible. No, pero no es que te salvás todavía. No, tiene que ser algo que me sirva económicamente, pero además que donde yo esté con mis amigos, me divierta, si es divertido, yo me subo. Como también si me decís, che, vení, vamos a poner una cervecería que nos vamos a cagar de risa, yo lo hago. ¿Entendés? Y me parece que eso no quita que después también escriba. Claro. ¿Entendés? Wilfredo Babruck, una vida por delante. Gracias por haber venido. Nos vemos pronto. Gonzalo Unamuno es novelista y cuentista de historias nada fáciles. Se mete en las redes sociales, donde todos pudimos duplicar esta vida con una vida virtual. Bienvenido, Gonzalo Unamuno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias. Contactos bloqueados. ¿Tenemos una nueva vida a partir de lo virtual? Con los desaires que te bloqueen o que te dejen de seguir o que no te pongan like. Hay una... Todos tus cuentos de este libro hablan del desaire, se arma un policial a partir de los desaires de las redes. ¿Es así? En parte es así. A ver, yo creo que la llegada de la virtualidad a nuestra vida nos obliga a sostener dos yoes, como suele decirse, el yo virtual y el yo real. Y muchas veces esa vida que estaba ajena a ese mundo ahora se ve puesta... El virtual acá en este texto parece rufián, termina en los peores negocios. Claro, lo que pasa es que se han puesto en jaque todo el sistema de jerarquías que nosotros conocíamos o en el que nosotros habíamos sido criados. ¿A qué voy con el sistema de jerarquías? Hoy, por ejemplo, ya no importa tanto el currículum, lo que importa son los seguidores. Hoy muchas de las que nosotros considerábamos capacidades o capacitaciones para hacer o desarrollarte en sociedad están anuladas si tenés buen manejo de las redes sociales. Claro. Entonces, hoy una persona que por poner un ejemplo maneja 500.000 seguidores o tiene un engagement superlativo es buscado por las marcas, entonces ya ahí pensás que también está cambiando nuestra forma económica. Sí, aparte de esta cosa del algoritmo, esta mañana recibí... ¿Quieren que le escribamos un cuento? Díganos su edad, díganos su género, qué género le gusta al género dramático, qué género le gusta. Le escribimos un cuento a su medida, es decir, ya te mandan el libro que vos tenés que leer porque soy de cáncer. Exactamente, pero eso está... Bueno, el algoritmo, la inteligencia artificial, hoy por hoy todos abrimos el WhatsApp y lo primero que tenemos es la posibilidad de pedirle el mensaje o el texto que querramos a la computadora, al teléfono. Entonces vos le decís, escribime un poema como Borges y lo emula. Vos me dirás, sí, todavía no alcanza a captar cierta... Desde luego, pero ¿cuánto tiene el OpenAI o los chats estos que se manejan? ¿La tecnología no te genera cierto temor? Sí, pero los que tenemos un temor tan viejo como los que tengo yo, ya créeme que no hay para donde vaya el viento... ¿A qué le tenés miedo? Uf, a afrontar la vida le tengo un tremendo miedo. A eso que llaman la adultez le tengo miedo. Mucho más miedo a eso que a la muerte, por ejemplo, que sin duda la prefiero ante esas... Sí, pero digo, la ciencia ficción nos puso ese... O el mundo está devastado y quedaron los zombies y los tres humanos que corren, o las máquinas manejan el mundo. Ya empezó desde Terminator. El temor de que las máquinas nos superen es terrible. Bueno, lo que pasa es que en aquel momento era algo que íbamos, nos trasladábamos a ver al cine... Sí, pero hoy ya está, hoy llegó. Exactamente. Hoy ya te escriben la novela, te hacen el discurso, todo. Hoy ya están acá, pero por eso te digo, también depende cuál es la intención que se le dé, como todo. Qué clase de humanos sean los que las rijan en las normas de esa inteligencia, hasta que esa inteligencia vaya a saber para dónde se dispara. Pero no necesariamente se tiene que disparar la maldad. También sirven para otro montón de cosas, para unir parejas, para la concientización desde el clima hasta el calentamiento global. Sí, sí, la medicina sin tecnología... Claro. Hay avances y retrocesos. Ahora detectan una enfermedad... Hace dos horas que estás enfermo. Exacto. Ya te tardabas años en saber. Exactamente. Por eso te digo, siempre va a depender de cuál sea el uso que se le dé. Ahora, en mis textos y en contactos bloqueados puntualmente, por lo general la perversión, la maldad, el cinismo, son todas las características que afloran. ¿Pero eso es atribuible a las redes sociales o al ser humano? A ambas. A ambas. Digamos, la red social no es Bill, de por sí. No. Es Bill el que la usa. Por supuesto. Pero le permite a quien la usa tener todo un sistema ya armado para evadir, si se quiere, a ese mundo real que antes era imposible evadir. Porque vos hoy podés trabajar desde tu casa, porque vos hoy podés estar tomando cerveza mientras trabajás, pero en una taza que no ve la pantalla. Vos podés proyectar. Yo hace poco dije que el ego es como el escudo de Batman. Depende de dónde le pongas el proyector. Si lo ponés detrás, es la batiseñal. Si lo ponés adelante, es una chapita de 15 centímetros. Igual siento que la tecnología nos vuelve cada vez más es claude. No sé, la otra vez me hablaban de las plataformas de cine, para que la gente no se quede dormida viendo cine, porque ese es el enemigo de las plataformas. Entonces las series son pastel y no son colores estridentes, porque provoca más sueño. O sea, una locura. O sea, el color de una serie tiene que ver con que yo no me quede dormido. Siempre le vamos a estar escapando a alguna forma de esclavitud. Creo yo que es una condición inherente a lo humano. Escaparle siempre a una forma de opresión, de esclavitud. El adjetivo lo buscamos con más tiempo, pero ¿en qué momento de la historia de la humanidad no se estuvo bajo una amenaza, bajo un miedo? Bueno, ahora nos tocó este. Y como toda época, parece el gran miedo, parece el mayor de los miedos. Ahora, en ese escenario tan tecnológico, ¿para qué escribimos? ¿Para qué sirven los libros, digamos? No creo que sirvan para... Parecían que no sirven para nada. No, el tema... Una cosa es los libros, ¿para qué sirven las historias? Y yo creo que las historias sirven esencialmente para todo. Porque ¿qué somos nosotros sino una especie que está cazando historias? Vos cuando te juntás con tus amigos, ¿a qué se juntan? No, sí, sí, todo. A contarse historias. Y el escritor es alguien que cuenta historias de manera profesional. Ahora, ¿el libro objeto para qué sirve? Bueno, yo creo que para establecer una intimidad con la lectura que de ninguna manera te lo puede dar la pantalla. El libro tiene un mecanismo de producción, el libro es el objeto más maravilloso para mí de la creación humana, es el más vinculado al saber... Vos estás en... Al ver, por más de comodidad que te permita una pantalla y esto de poder... Todo lo que suponen los libros que juntan polvo, que para las mudanzas son tremendos, que su traslado es... Bueno, que están muy caros. Daría la impresión que lo otro democratiza el acceso a la lectura. Me parece bien, pero el libro en sí es un objeto que tiene un peso, tiene una textura, tiene un aroma, es un árbol... Sí, y alguien, un coleccionista de libros me dijo en este programa, es difícil de prohibir, porque siempre va a haber un usado que se lo pasan de mano en mano. El libro, en cambio, si es tecnológico, te lo prohíben, te lo sacan de... lo sacamos de las redes y chau, se terminó el libro. Desde luego. Bueno, muchos libros en físico existen gracias a su promoción en las redes. Hoy por hoy hay libros que han vendido muchísima cantidad de ejemplares, pero todos a través de eBay, de Mercado Libre, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un objeto maravilloso que, como estamos viendo acá, da un color, tiene una historia detrás, hay un diseño, hay una lógica, hay una tipografía, hay la idea del que escribió la historia, de quien lo hizo, el germen de esa idea, todo eso que está detrás hace que el libro sea un objeto irreemplazable. Sí, si viste el libro este, El infinito en un junco, que habla de... lo inventaron los sumerios. De los sumerios a nosotros parece que sigue siendo el mismo artefacto del libro, es casi perfecto. Digo, todo cambió, pero el libro sigue siendo... sigue apareciendo como dos tapas que contienen un montón de hojas. ¿No se cambió? No, 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 ni va a cambiar. Yo creo que va a convivir, quizás en alguna medida se pueda convertir en un bien de lujo, pero es como cuando pensaron que la televisión iba a matar a la radio, convivieron. Hay libros para todos los gustos y hay libros que si no podés comprarlos los leerás del Kindle. Y Gonzalo Unamuno, ¿qué estás escribiendo para sorprendernos en las redes? Bueno, en las redes no sé, pero seguramente lo sorprenda en el papel, que es donde por lo menos me interesa. Bueno, está bien eso. Ojalá se publique también en esos formatos. Ahora estoy empezando una novela sobre una trama familiar bastante compleja. Un hermano que tiene una serie de problemas con su otro hermano. Problemas que vienen de larga data, que involucran desde luego a la madre, al padre, a la forma en que fueron criados y demás. Bueno, lo traiciona, intenta asesinarlo y desde ahí se desbarajusta toda una historia. ¿Lo siniestro está en la familia, digamos? ¿Lo siniestro parece ser el querido? No, no digo que sea autobiográfico. Lo que sí, todas las familias creo que cargan con sus cadáveres. Digo, es una institución social muy bien vista, pero las cosas más crueles aparecen en la familia. Uf, no tengas ninguna duda. Yo no sé hasta qué punto debiera seguir siendo una institución bien vista, pero bueno, ya sabemos. Sí, hubo, hubo, tiene como un desgaste, pero todavía la familia sigue siendo, formó una familia, es algo bueno. Todavía tiene rasgos de mandato, pero bueno, como que la cosa siga así, se va a acabar en breve, ¿no? Ahora entra más que ir a hablar de los mandatos más punidos. Bueno, ¿de qué va a hablar si no? Gonzalo, gracias por venir, te seguiremos leyendo, te seguiremos buscando en las redes. Y estás en la radio, en Radio Provincia. Estoy en Radio Provincia, en Narraciones Extraordinarias, todos los miércoles de 10 de la noche a 12 de la noche. Bueno, en redes, arroba Gonzalo Unamuno y en las librerías. ¿Con los medios cómo te llevas bien? ¿Con los medios de comunicación? Bueno, es una convivencia, si se quiere, una convivencia amena, vamos a ponerle. Me gustaría llevarme mejor. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.